Primera nota, esperemos que no sea la última aquí en el consultorio de la doctora Graciela Ortega. La hemos visto muy contenta en el discurso, cuando tenía oportunidad de expresarse en un momento muy lindo para la ciudad de Las Varillas y de la región también y ante una enorme cantidad de gente, porque había muchísimas personas y más aún todas las que a través de nosotros los medios pueden estar viendo lo que pasó en la inauguración y seguramente desde el corazón los están acompañando en este momento porque ustedes son los doctores, sus doctores que han estado con ellos los movimientos importantes de la vida. Y hablar de esta propuesta, de esta propuesta de crecimiento del policlínico que previo a la nota se puede resumir en esta necesidad de unirse, de aunar los esfuerzos, los talentos, el profesionalismo para el crecimiento no de una empresa, sino para el crecimiento de un servicio de salud. Sí, esa es la idea. Nosotros desde el sanatorio policlínico siempre pertenecimos. Yo soy la única que nací dentro del sanatorio policlínico. Mi casa es donde es ahora la unidad de terapia intensiva. Así que imaginate si no pertenezco, pertenezco desde la cuna. Pero todas las personas que luego se agregaron al sanatorio policlínico, recuerdo, ¿no es cierto?, a mi padre y mi madre que lo tomaron como su hogar. El doctor Osvaldo y Aneli, que lo mismo, lucharon codo a codo con ellos en momentos muy difíciles, en donde eran dos o tres en una comunidad. Pero fueron tan generosos ellos, que permitieron que todos los jóvenes que quisieran venir a trabajar pudieran hacerlo e insertarse en un medio de salud. Con esa premisa, cuando quedamos al frente de esto, por X circunstancia, Hugo Lupi y yo, dijimos que teníamos que tener esos pilares como referentes y mirar para adelante de la misma manera. Por eso, hoy este emprendimiento, este centro de salud que se abre a la comunidad, de la mano de todos nuestros colegas médicos, de nuestros colegas compañeros, de nuestros colegas que dijeron, sí, estamos con ustedes y estamos dispuestos a ser dueños de nuestros propios consultorios. Así que la unión hace la fuerza, pues de esa manera todos juntos avanzamos en esta historia de hacer salud en las varillas. Esta institución ya tiene 86 años, no son pocos. Por eso yo siempre digo, y cuando conversamos con la gente con la cual trabajamos, enfermeras, mucamas, maestras, con toda la gente que pertenece al policlínico, yo siempre digo, las instituciones son las que quedan. A las instituciones debemos defenderlas. A las instituciones le tenemos que poner el hombro, porque los hombres pasamos. Van a quedar otros en cambio nuestro cuando por X tengamos que retirarlo. Pero estoy segura que con el espíritu de los fundadores o de los que luego vinieron y con los deseos nuestros de que todos nuestros compañeros continúen y sean postas para continuar este camino hacia adelante del policlínico, todos juntos pertenezcamos a esta gran familia que es el sanatorio. Una gran familia y sobre todo yo veía con atención que personas nacidas en las varillas, otros de lugares distantes, otros de la región, que ahora conforman esta familia del policlínico, todos compartían la misma emoción, esta oportunidad de mostrarle a las varillas y la región un lugar, un edificio que cumple con todos los requerimientos y que sobre todo está en sintonía hacia una excelencia en salud. Yo creo que hay muchas cosas en común en este equipo. Sí. Nosotros, como en una familia, conversamos mucho, peleamos mucho, discutimos lo que a cada uno le parece que sí o que no. No creas, desde que empezamos a pergreñar el proyecto hasta el día de hoy tuvimos rosas y espinas, porque obviamente este país tampoco es estable. Empezamos de una manera y en el medio se vinieron todas las hecatombes y bueno, hubo muchas cosas y muchos momentos en los que tuvimos que decir cortamos y damos de nuevo para poder continuar. Creo que en toda familia así sucede. Tenemos luces y sombras, pero siempre tratamos que aún en los momentos más sombríos prime la cordura, prime el diálogo. Vení, vení, vamos a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? Y fundamentalmente, y me parece que esto es lo que nos aunó mucho más, tener, encolumnarnos en un proyecto común. Esto era de todos. No es solamente de los dueños del sanatorio policlínico. Es de todos. Entonces, en el es de todos, todos nos involucramos. Por eso veías esa alegría en los rostros de todos, porque aquí cada uno es dueño de su espacio. Sí, eso lo vi y me gustó mucho y me gustaba reflejarlo. Y también otra cosa que me lo vi, y inclusive creo que fueron tus palabras, y el doctor Lupi también lo dijo, el hecho de la familia. Porque ustedes, en este caso, Graciela tiene su esposo que está en la salud, pero bueno, los hijos están, lo veía el Willy sacando la foto, filmando, por ejemplo, y estaban junto a su mamá también en este momento, tan importante, junto con los otros hijos de cada una de las familias. Es decir, que creo que un profesional de la salud, como bien explicaba el padre Daniel, que tiene que priorizar siempre el amor hacia el otro, que no debe ser fácil, ¿no? También es importante el acompañamiento de la familia, que los llega a contener a ustedes. Por supuesto. Mirá, yo siempre digo, ¿no es cierto?, que la familia de un médico, siempre se lo decía a las mujeres, yo digo, yo las admiro, porque estar al lado de un médico no es tarea fácil para nada. Vas a estar mucho sola y vas a tener momentos que para vos van a ser trascendentes en donde no lo vas a tener, porque está en un parto, en una cesárea, en una operación, en una anestesia, en una persona quebrada, etc. Entonces, la familia nuestra se acostumbró a vernos, a vernos levantar, a vernos luchar, a vernos reír, a vernos llorar, a veces a decir, qué linda la profesión que habrá seguido otras veces, ¿por qué me pasa esto?, ¿por qué? Sin embargo, ya estamos muy compenetrados, están compenetrados con nuestra tarea. Eso que decía, uno está filmando y el otro está tratando de ver qué es lo que está faltando. Yo los veía todos los hijos del doctor Rupi y demás, limpiando, pasando esto, pasando aquello, clavando, es decir, estamos compenetrados. Pero fundamentalmente hay una cosa, nosotros trabajamos con seres humanos y el ser humano está en el centro de nuestro pensamiento. Esto que inauguramos son ladrillos, pero no tienen ningún sentido sin el ser humano que venga acá a requerirnos. Entonces, este edificio solo tiene sentido si vamos a trabajar cómodos, nosotros sirviendo a lo que nos vengan a necesitar, escuchando, teniendo la palabra oportuna, mostrándoles gestos nuestros, como decía el padre Daniel, de cariño, y por qué no a veces recibiendo de ellos lo que tengan que decir. Entonces, me parece que de eso se trata la interacción y la medicina hoy. Por eso que Hugo decía, tratamos de hacerlo en forma integral, en que todos estemos integrados, en que entre un paciente y de pronto diga, no, a ver, yo en esto te puedo ayudar, en esto otro tengo mi compañero que te va a sacar, mirá, entonces ir por todos los lugares diciendo, vos entras con una dolencia, pero te lo vamos a poder resolver quizás entre todos. De eso se trata. Muy bien, bueno, para nosotros es un gusto estar difundiendo esta noticia, que es una muy buena noticia, las varillas están necesitando buenas noticias, y bueno, esta es una de ellas. Me alegro mucho, y ojalá que para todas las varillas y para toda la región, para toda la gente que se suma a nosotros, porque tenemos todos los alrededores que nos vienen a visitar mucho y muy seguido. Así que para todos es esto, y esperemos que nos visiten. ¡Gracias!